Pues uno tiene tantos contradictores. A mí me han declarado objetivo militar cuando estuvo vigente la guerrilla de las FARC, nos declararon objetivo militar. Después, recientemente también nos han amenazado y por otro lado, pues hay muchos contradictores que lo señalan, que lo estigmatizan, que lo acusan y todo eso se va juntando en una complejidad como la que vivimos acá en el norte del departamento del Cauca. Pues uno no quisiera que nadie lo mate, pero decir la verdad a veces les incomoda a otras personas denunciar lo que está pasando acá. También les incomoda ejercer control territorial como se ha venido haciendo. Molesta, incomoda y seguramente eso es lo que termina prácticamente en hechos como los que hoy me tocó vivir a mí. Allí hay una estructura que es la Dagoberto Ramos, disidencias de FARC. ¿Cree que están detrás de este atentado, senador? Yo sí, en este hecho que me sucedió, puedo manifestar de que el atentado viene por ese lado de las disidencias de la Dagoberto Ramos que operan en esta región del país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!